Yo soy Suculentos, ¿cómo están? Yo soy Jade. Yo soy JJ. Y ustedes dirán, JJ, ¿dónde estás? Estoy aquí al ladito, amigo. Estoy aquí, bro. Ahí está su hermosa. Oigan, amigos, lo que sucede y por qué estoy aquí, lo expliqué la vez pasada, es que me hizo un procedimiento en el pelo. Literalmente ando rapado de atrás y traigo algo raro en la frente. Si quieren ver todo eso de mi injerto de pelo y toda la onda, en Instagram. Lo voy a mostrar cuando ya lleguemos a los 4 mil seguidores en Instagram. Falta bien poquito. Así que síganme ahí en Instagram. Ahí vamos a estar y toda la onda. Y así. Y por eso estoy aquí. Yo creo que por las siguientes dos reacciones voy a estar aquí. De hecho, también estamos como viendo cómo le vamos a hacer para ir al cine porque a José le da pena salir un poquito así. Y queremos ir a ver Suzume o como se llame la película esa de Makoto Shinkai. Así que vamos a ver cómo la hacemos. De hecho, les voy a subir ahorita una historia de cómo ando rapado atrás, ¿no? Enfrente. Y por qué me da pena ir a ver Suzume. Ajá. Más que nada es la rapación, ¿verdad? Sí. Es la rapación. Entonces, los espero ahí. Instagram. Síganos. Sin más antelación, chicos. Vamos a darle. Ojo. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Es como un robot. Míralo. ¿Ya lo viste? Ah, sí es cierto. Tiene cuatro brazos. Pensamos que sí era el que era, pero no era. Ni es unidad humana. Es un robot. Esa es el arma secreta. Bueno, gracias por todos los spoilers en los comentarios y la fregada. Yo no leí comentarios. ¿A poco había spoilers en los comentarios? Había un montón de cosas en los comentarios. Burlas y toda la onda. Gente idiota. Bueno, es que sí le moqueteó al niño. What the fuck? A la bestia. Ha de estar bien, bien mamado el men. Ay. Pero él no estaba en lo de... Sí, sí estaba. Estaban todos, ¿no? Oh, el opening. Este opening me gustó más que el primero. Sí, a mí también. La verdad, o sea, la cancioncita. No, es que no me gustó la de... Pero... A mí me... No, no me gustó. No me agradó tampoco. A mí, la verdad. Me partidió rápidamente. No como a la del primero, ¿verdad? Aunque el primero también ya estaba bien choteado. Yorichi tipo cero. Ah, se escapó. ¿Qué? 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 Pobrecito el niño. ¿La llave de qué? Ándate. El vato está hablando de torturar a un niño. What the fuck? Oye, sí, ¿eh? No me lo había puesto a pensar, pero tienes razón. Ah. 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 Ay, sonó como que muy Suprema, sí, pero la verdad es que... Y sabes que me puse a pensar, digo, bro Nadia, o sea Hasta Tanjiro y la última temporada Nadie había podido derrotar A una luna creciente Entonces como, ¿qué estabas haciendo todo ese tiempo, bro? Así es O sea, ¿ponerte en camino de qué? Y con Tanjiro mataron a dos Acuérdate, en la primera temporada, aunque ellos no lo hicieron Pudieron matarlo No, pero no era una creciente, era una menor Era una menor, claro Las menores sí las sacaban Los pilares Eso sí es cierto No tiene que menospreciar a quien le hace las armas Ándate Oye, ese vato sí está loco, ¿eh? Oigan, ¿y por qué se... ¿Por qué se enamoraron de este men? ¿Qué tiene? Yo lo veo muy mal Nada más porque está guapo Y en serio Tiene un complejo de Sasuke Pero en la vida real no quiero un güey así Ah, está bien, amigos No pasa nada ¡Sí, era! ¡Él era! ¡Ven por él! ¡Sí, él era! Piu, piu, piu ¿Sí se la dio? ¿Sí se la dio? Se me hace bien lindo el niñito ¿Se lo llevó el muñeco? Sí Ok ¿No será como esos muñecos que le echas cuerda y empiezan a andar? 108 movimientos, what the fuck La pregunta es, ¿ese muñeco desde cuándo está? Porque tiene la figura del otro men, de la primera luna Ah, lo que hicieron mis antepasados, Yorichi tipo cero Yorichi Oh Ah, la máquina, güey, pues qué tal lo pesaba Era de, este, Manos Mágicas Ah, la máquina Ah, la máquina Entonces sí, sí está viejita la historia esta que nos están contando Ni nosotros nos acercamos, dijo Pero 300 años antes, ajá, 300 años antes, imagínate Alá Sí, porque si descompone, él tiene que arreglarlo, pero él no sabe cómo Ajá Y ya, ya fue Es, ¡ah! Ese es su periquito de su, el cuerpo de él A la primera respiración Descendiente del usuario de respiración solar Ah, la máquina Y ahí viene su arrogancia, ¿o qué pedo? Supongo ¿Cómo se burla, cómo se burla de él? Me encanta el pajarillo Sí Ah, mira tú Con razón se parecía el vato ese que traían los brazos al papá de Tanjiro Bueno, se parecía a Tanjiro, no al papá de Tanjiro Yo creo que ha de haber sido el abuelito o el bisabuelito de Tanjiro Son 300 años Sí En 100 años hay 4 generaciones aproximadamente ¿En 100 años hay 4 generaciones? En 100 años aproximadamente, sí A la máquina, ¿entonces hay más? Tatara, tatara, tatara Ya lo rompió También acuérdate que la gente antes moría más rápido Sí, cierto Entonces, quién sabe cuántos antepasados Y por lo que tenían cada rato niños Sí, sí, sí Y se morían como quiera Sobrevivían 3 de 6 Está llorando, ¿no? Sí El problema es Si le pueden enseñar al pobre niño a... No, 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 no Si no hay parte de arriba No hay parte de abajo No hay parte de abajo y qué bueno que tan giro leche le hizo porras hay 10 años y ya tiene toda la responsabilidad claro, ah, ya terminó lo rompió ¿qué? le quitó el brazo y le quitó la katana que traía ¿qué le pasa a este tipo? no sé a ver, yo creo que debe de tener dice, no huelo que tenga malas intenciones supongo que no lo hace adrede, what the fuck ha de ser como inadaptado o algo así no sabe socializar pues puede tener algún grado de autismo también eso es autismo puede ser debe de tener una buena historia un buen pasado o algo así para que a la Kimi Kimi, si estás viendo esto, hola este, le guste chale, se lo chingó sí, lo dejó destrozado bueno, ya estaba mal el muñeco tranquilo ahí va, ahí va, ahí va y le quitó un brazo a la máquina, mira como se le inventan las venas uy, sí, es cierto a la bestia le dio un buen rencor yo no vine a esto bueno, sí, bueno, no vino más que nada por su espada y todo ajá pero pues si puede entrenar aprovecha, ¿no? uy, los mecanismos están hechos de madera sí o sea, ¿cómo pudo cómo pudo sobrevivir? y no son seis, son cinco brazos son cinco brazos porque el otro le quitó uno que podían, el brazo yo creo que sí lo podían reparar y no son seis, son seis, son seis, son seis sí, eso es como muy exagerado, amigo what the fuck what nada más porque lo trató mal pero no le hizo absolutamente nada ya lo mataron uy, pero él sí ha peleado con lunas que tengan cuatro brazos, ¿no? bueno, no con lunas pero es que no es lo mismo no es lo mismo o sea, esto es para recrear lo que él hacía lo que podía hacer en una mínima expresión, creo yo tal vez porque no creo que sea como muy legítimo a volver a lo básico entonces uy, siempre volvemos a lo básico en esta serie sí a la respiración ahorita estaba pensando ¿cuál es lo básico de lo básico de Tanjiro? ¿el baile del sol? y la respiración o sea, la manera de respirar a la bestia su cara se restregó en la tierra horrible what the fuck a la bestia mañana le ponen nooo ¿qué? pobrecito Tanjiro pasar hambre horrible a la máquina la cara de ojos cristalinos y puros pero bajo la máscara ya sé si no se hubiera muerto porque no había tomado agua se desmayó rip ¿el río Sanzu? ¿cuál es el río Sanzu? el espíritu de Tanjiro está descansando en paz puta máquina ¿una perla o qué es? olor olor de agua ¿estabas inhalando agua o qué? como que lo está entendiendo ¿no? sí xd sí ¿meres que te de algo en comida? pues sí está bien y que lo pidas de la máxima calidad también ¿y por qué pide unigiris? yo hubiera pedido no sé hay carne ramen carne sí bueno los unigiris son rellenos pero quien sabe a lo mejor nomás tenga frijolitos a la máquina uy ya ya lo estaba pudiendo hacer el olor mucho antes que el hilo de apertura ah la máquina no ay todo eso en ese milisegundo es que es anime Josué tú no lo entiendes puedes estar ahí en el en el cielo flotando media hora todo un capítulo ay estoy como yo y mi corte de cabello ay Josué uy ¿y si le dio? no vi bien pues sí sí escuché ah ay mi tercero se le rompió la espada al darle perdón amigo mi perrita anda aquí de jodona ah sí lo rompió lo rompió oh y esa espada ah uy no será esa espada bueno la que usaba el real real puede ser yoroichi creo que se llamaba la espada en el muñeco en vez de la espada en la piedra pues sí se ve bastante viejita oh el ending oh ya es todo ya ya es todo ay qué buen ending qué buen ending qué buen ending lapidar del amor ay un gatito postura primera postura sexo continuo segunda postura sentón no es cierto qué asco no es cierto no se crean qué asco ay mira con mascaritas qué bonito lo pongo porque ya que no está Josué y yo si estoy yo aquí estoy o sea sí ok entonces esto es un adelanto no es una escena graciosa creo yo sí los adelantos no son de mi agrado yo no me adelanto siempre vengo con la expectativa de que me van a ofrecer hoy me gustó yo creo que Tanjero se va a quedar con la espadita eso está chido perdón mi perra aquí mirenla miren la desgraciada no me deja o sea yo literalmente tengo una mis ojos en el monitor y está agarra el collar sí es bien chinchosa pero bueno muchas gracias por estar aquí el día de hoy y la verdad si me gustó el capítulo esperemos que nos cuente la historia del estado está chido porque ojo ya aprendió o sea a ver yo según estaba diciendo no pues es que debe de tener algo de lo del sol y toda la onda este porque pues básicamente pues es este wey este porque gracias por los spoilers jajajajaja pero o sea eso está chido o sea ya debió haber aprendido algo más estaba pensando ahorita como durante todo el trayecto acerca del entrenamiento de Tanjiro el inicial y todo lo demás así que a ver qué onda siempre se vuelven a las bases aquí sí chicos muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy no olviden seguirnos en instagram y ver nuestro otro contenido que está por aquí a los lados y nos vemos a la otra bye bye